Pues me tomaron placas, me pusieron en la sala para esperar que el ortopedista llegara para me diera las placas para ver que era para cirugía, pero miraron y me mandaron para cirugía porque estaban fracturados y viperoneros. Entonces es muy excelente porque me dieron a uno y no fue tan complicado las cosas y lo trataron a uno bien. Le dijeron que era complicada por si el hueso le tenía grasa para los pulmones, pero de tal manera que no me alterara ni nada, a que la operación saliera un éxito.